Lucecita Paz, ¿puedes comentar acerca de la lección 115? Buenos días. Muy buenos y milagrosos días, o como dicen algunos milagronautas, bendecidos días. Que la faz de Cristo esté llena de expresión amorosa, un milagro de Jesús pa' ti, pa' mí, pa' todos. Bueno, más allá de eso, mira, la lección 115 es, por supuesto, un repaso. Un repaso a dos temas o dos ejercicios que ya se habían visto. La salvación es mi única función aquí y mi papel es esencial en el plan de Dios para la salvación. La salvación es mi única función aquí. Yo no estoy aquí para funcionar de otra manera, sino para extender la salvación. Ahora, la salvación implica el perdón. Yo estoy aquí para perdonar. La lección 99 te dice, estás aquí para perdonar. No estás aquí para ser la mujer exitosa que se casó, que tiene hijos, que tiene la familia que deseaba. No estás aquí para ser o para pretender ser el escritor famoso, el youtuber aclamado, el exitoso financiero. No estás aquí para ser un Carlos Muñoz que de pronto te diga, ya, mereces el millón de dólares y debes de ir por ello. Desde la visión del curso de milagros y como estudiante, tú estás aquí para una cosa, perdonar. Siempre nos preguntamos, bueno, ¿y para qué estamos aquí? ¿Cómo le hago? Ya me tomé los cursos de mi misión en el mundo, cuál es mi objetivo en la vida, no sé. Y el curso te lo está diciendo desde el principio, mira. Hay muchas explicaciones y muchas descripciones del para qué estás aquí fuera del curso de milagros. La filosofía existencialista te dirá que estás aquí para hacerte el tío Lolo, porque no hay nada que hacer. La parte cristiana te dirá que estás aquí para redimir tus pecados, hacer obras buenas y llegar al cielo. Y así habrá muchos caminos que te expliquen el para qué estás aquí. Sí, la explicación del curso de milagros es simple. Estás aquí para perdonar y perdonar es la salvación de la mente que estás soñando. Nada más. Entonces, lección 115 repasa para qué estás aquí. Ahora, ya sabemos que estás aquí para perdonar, perdonar. O sea, estás aquí como perdonador profesional o anónimo. Sí, digamos tu chamba, tu chamba estando en este mundo es perdonador. Por eso es que tenemos nuestra canción de inicio que se llama Perdonando Ando, en la que el maestro Alberto Vergara capturó muy bien el propósito. Oye, tú, ¿para qué estás aquí? Pues aquí nomás para perdonar. Y a ver tú, Herculano, ¿qué estás haciendo, Herculano? Y Herculano dirá, pues perdonando ando, perdonando. Todo el mundo, pero ¿por qué perdonas? Ah, bueno, pues es que mira, mi camino hacia la paz es un perdón 24 por 7. Ya ni en un call center de American Express te atienden tan rápido con el perdón. Es decir, todo el tiempo perdonar aquellas cosas que representan para ti amenazas ante tu identidad. Perdonar. Mi papel es esencial en el plan de Dios para la salvación. O sea, el perdón que tú practicas es esencial, es menester que lo sigas haciendo, es yusivo, es ahuevito. Pero no desde un punto de vista, mira, obligatorio. Desde un punto de vista amoroso. Tu perdón nos ayuda. El que tú perdones me ayuda. Le ayuda a mi tía Cástula también, a mi abuelita Gervasia. El que tú perdones le puede estar ayudando a un milagronauta que está en la otra cara del mundo. Imagínate a un milagronauta tailandés. ¿Te lo has imaginado alguna vez? Un milagronauta tailandés que tal vez ni siquiera habla el mismo idioma que tú. Pero con el perdón nos podemos entender todos. El perdón es el idioma universal para los que se quieren ver como hermanitos, verdaderamente. No importa que el otro no diga, ay hermanito crístico, qué bueno que estás aquí. Ay hermanito bello de la filiación. No, si te quieres entender con un hermano, ponte a perdonar. Perdónalo y lo vas a ver entonces con amor. Entonces, soy esencial en el plan de Dios para la salvación. Pues él me dio su plan para que salvara al mundo. Y salvar al mundo significa no verlo amenazable. Entonces, para concluir. Estos dos ejercicios nos están hablando de ¿para qué estás aquí? Y lo importante que es que hagas tu función. Puedes dedicarte completamente a esa función sin necesidad de que tengas que abandonar las demás. Porque alguien puede decir Es que mira, me dedico a perdonar, pero ya no me voy a dedicar a ser médico. O ya no voy a ser empleado Godínez. O ya no voy a ser el esposo. No, claro que sí. Además de tus funciones del mundo, como estudiante, tu función primordial es el perdón. Estás aquí para perdonar, mijo. Para perdonar. No te enfrasques. No estás aquí para liberar a tus ancestros. No estás aquí para rascarte el chakra número dos cada vez que te da comezón en el pelloyo. Estás aquí para perdonar. Perdonar. Y ese perdón es lo que tiene significado para un curso de milagros. Y sobre todo para cualquier milagro nauta que quiere expresar y vivir la paz de Dios. Ahí está, querida lucecita. ¿Qué te parece? Gracias. 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 Gracias.